Hoy Dios te dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor está contigo y no permitirá que tropieces. Orientación de Luz en su nueva temporada, Nueva Casa, Fuego 90.5 Padre siempre sublime y bueno, qué hermosos son los inicios de semana donde te damos, Padre, el primer lugar. Por eso en esta hermosa semana te pido, Señor, protección. Protección para mí y toda mi familia. Protección para cada oyente y cada uno de sus seres queridos. Bendícenos, Señor, y acompáñanos en cada día de esta semana. Que tú puedas ser luz para nuestros pasos, lámpara para nuestros pies, para andar siempre por buenos senderos. Padre siempre bueno. Es bueno agradecerte siempre porque nuestros familiares, amigos y bienes te lo debemos a ti. Padre Santo, toma el absoluto control de esta semana. Y ahí en ese control, vela por nuestros corazones, para que nuestros corazones sean limpios ante tus ojos, para que nuestras obras sean siempre buenas, para que nuestras intenciones estén rebosadas, oh Padre, de tu amor, poder y compasión. También quiero presentarte en esta hermosa mañana nuestros seres queridos para que ahí, Padre Santo, tú tomes el absoluto control de nuestras familias y ahí la paz se refleje fielmente. Por eso, Padre bueno, cuídame siempre como tu hijo preferido para nunca desviarme del camino y malgastar mis esfuerzos en lo temporal y en lo que al final de mi vida no va a tener valor. Señor, en esta hermosa semana eres mi esperanza y alegría y me acerco a ti para poder desnudar mi alma y hacerte partícipe de mis más íntimos sentimientos, para que te posesiones en mi corazón. Y entonces, oh Padre, yo podré hablarte sencillamente, hablarte sencillamente de mis deseos, de mis ilusiones, de mis ánimos, de todo eso pequeño, real y cotidiano que sucede en mi vida. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, Padre, porque me acompañas siempre en cada esfuerzo que hago. Te pido enormemente que bendigas abundantemente a todos, a todos los oyentes, familiares, amigos y vecinos. Amén.